Bueno, tras la noche siempre tiene una costumbre que es no ir en vivo, programa grabado y por otra parte tampoco le vendemos a nuestro oyente que estamos en la madrugada, no lo estamos, pero si por ahí el clima, la madrugada es intimidad, la madrugada es encuentro y ahorita en la noche tenemos, como siempre nos damos un gustazo, un gustito, que es a Bárbara Corcino, no vamos a hablar de su banda, que tenemos ganas, de E.T.I. y Los Problems. Pero vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su disco, de su trayectoria y de su encuentro con Buenos Aires y de lo que se te ocurre. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, saqué un disco hace unas semanas, es mi tercer disco, se llama Corazón de Metal y lo que hablábamos un poco era como de este cambio, de esta transformación que hubo desde mis discos pasados, ¿no? A este. Y bueno, cuando ya saqué mi primer disco, era 2018, yo recién no había ingresado de la MC de acá de Buenos Aires. Indigo, ¿no? Sí, Indigo, que viví acá y estudié acá, más que nada en la MC, que es una escuela como de jazz, sobre todo mucha data de jazz, y yo como que fusionaba lo que era la canción típica, ¿no? La estrofa, la letra, la lírica, con data de jazz, de alguna manera, y así nacen mis dos primeros discos, el primero más acústico que el segundo, y el segundo sí ya, todo se crea a partir del piano, digamos, como mi instrumento. ¿Qué es tu instrumento? Sí, es mi instrumento, la voz y el piano lo son, la voz de una manera mucho más por ahí sencilla y orgánica, me parece que todo el mundo arranca siempre un poco cantando, el piano viene un poco después, pero sí como que nace todo desde ahí. Y bueno, mi segundo disco tiene como, a partir del piano, sí, arreglos de cuerdas y percusión, pero el cambio más grande que hubo hacia este tercer disco es como enchufar los instrumentos y empezar a tocar eléctricos, ¿no? Teclados y guitarra eléctrica, bajo eléctrico, que por ahí para todo el mundo es lo más común y para mí fue al revés un poco ese proceso, siento que las bandas de rock o de pop rock siempre tienen como eso, empiezan haciendo mucho ruido y después siempre terminan como en una cosa más sinfónica y prueban, ¿no? sus canciones en acústico, lo mío fue al revés, empecé como muy acústico y como eso, con mucha data armónica y por ahí una música un poco más académica y para este disco dije, basta, me cansé y quiero traer como al adolescente que escuchaba rock y bueno, y parte de ahí como esa necesidad de hacer ruido. Hay un, para mí como un viaje, ¿no? De Bárbara Jorsin de su primer disco a un corte como 20-23, ¿no? Donde en 20-23 hay una manera de rockear, digamos ya, pero me sucede algo similar que como cuando escucho al flaco Espinita, hay una cosa aparentemente simple, pero hay una complejidad de trabajo, ¿no? En lo compositivo, incluso en sus líricas, mantenemos un discurso siempre, ¿no? De qué pasa con la mujer hoy, de un feminismo muy abierto, ¿no? Para nada cerrado, al contrario, de un feminismo de fronteras abiertas. Entonces digo, fluye naturalmente la lírica, es lo que tenés ganas de contarle al mundo, porque digo, el cantautor es un poco músico y otro poco novelista y otro poco poeta y otro poco cronista. Sin duda. Bueno, sí, yo trato, no sé si trato, pero lo que me sale es como escribir un poco de la forma que hablo, de la forma que pienso. Soy de componer mucho, a mí como me baja una idea, viste, que puede ser una melo, o me gusta una palabra y me quedo con eso, o pienso en un acorde, toco un acorde, me quedo por ahí. Y después es mucho de la improvisación, como pongo play, digo, a grabar con el celu, y tiro, 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 como decía, creo que era Fito, como que esto de tirar mierda a la pared, y lo que va quedando es lo que queda en tu canción, es un poco así, tiro muchas cosas, no, es terrible, pero es un poco así. No, no, pero es muy... Tirás, viste, muchas cosas que no sirven para nada. Es el proceso creativo. Re, 100%, ¿no? Y no juzgarlo desde antes de que arranque, como que si le pongo mucha cabeza, viste, sobre qué quiero escribir, cómo lo quiero decir, ya se me censura. Entonces trato de ser como muy honesta ahí conmigo, de hacer ese ejercicio de, bueno, tengo esta celda pequeñísima de esto, voy a empezar a desarrollar desde ahí, pero es poner play y flashear, y desde ahí nace todo, y después me doy cuenta de que quiero hablar. Como no me pasa mucho al revés de decir, bueno, voy a hacer una canción sobre esto, me pasa que tengo mucho para decir todo el tiempo en mi vida, soy una persona muy observadora y muy sensible, y que sufro mucho también por eso, y tengo todo el tiempo cosas que decir, que las canciones me van diciendo qué era lo que yo quería decir y no al revés. Es interesante esto que traes, ¿no? Las canciones me van diciendo, porque uno a veces escucha a novelistas contar sobre su obra y dicen que en un momento ya es el personaje el que dicta lo que tiene para decir. Y por lo que traes, algo ocurre con la canción, o sea, la canción es la que relata. Porque bajó la melodía, la palabra, y después lo que fluye es de dónde viene. ¿No? Si supiera, como es, bueno, este músico que dice, si supiera de dónde salen las canciones iría para ir más seguido, ¿no? Claro, es un poco eso. No tengo idea de dónde salen, supongo que de observar y de vivir y de sentir, ¿viste? Como tratar de salirse de la velocidad que hoy en día pasan las cosas y tratar de estar un poco como más atenta y atenta a qué me pasa a mí. Y después es eso, es una licuadora de información infinita que para mí se va decantando en las canciones y no al revés. No tengo la posibilidad de calcular tanto qué es lo que voy a decir. Esa es la verdad. ¿Vos sos actriz? Sí. ¿No? Porque se nota en los videos una cosa histriónica, ¿no? Donde además es como que yo siempre digo, como que hoy el músico tiene dos historias, la que cuenta en la canción pero a la vez en la que cuenta en un clip. Sí, claro. O sea, yo vi en el clip de 20 a 23 mujeres de una edad determinada acompañándote, ¿no? Y digo, y me olvidé de lo que decía en la letra. Claro. Me quedé con esa narrativa, ¿no? Que escuchadísmo. O sea, ahí que, digamos, como que me parece que estás contando algo más. Tuviste que ver, fue trabajo del director. No, la verdad es que planeo todo yo, guiono todo yo. Me pasó en realidad que, sí, me pasa dos cosas con los videoclips. Por un lado tenés un acompañamiento en imágenes que está buenísimo y es entretenido y se necesita para hoy en día. Y por otro lado pasa esto que vos decís, che, me olvidé de la letra. O sea, no tengo idea de qué está pasando porque hay tanta información sucediendo que por ahí distrae de la canción. A mí me gustan los videoclips que acompañan a la canción y me parece difícil de lograr. Y estas señoras, en realidad, yo al principio había pensado que fueran como gente de mi edad o adolescentes, incluso como trayendo esa adolescencia. Pero me quedaba un poco infantil el video, ¿viste? Entonces dije, no, al revés. O sea, vamos a hacer una banda de señoras, de señoras viejas, eran todas actrices, por supuesto. Sí, sí, sí. Que me acompañen y que, bueno, también demostrar esto como que la vida es en todas las edades y se puede rockear a los 28 años como tengo yo o a cualquier edad. Y además a nivel visual me divertía mucho que fueran señoras, ellas no saben tocar en realidad, no están tocando ni nada. Y fue mucho más divertido pensarlo así. Pero bueno, eso fue como una cosa de dirección. La de la batería la dibuja bastante bien, ¿eh? Sí, súper bien. No, súper bien. Es la que mejor. Entre ellas y el montaje fue increíble. La violera tocaba, así que me dijo, che, ¿qué es cordesón? Yo dije, bueno, ¿solredo? Y lo fue tirando. Sí, también. Pero bueno, eso fue muy divertido. Y también, bueno, por ahí representa eso, todo lo que creo que la sociedad cree de las personas mayores, ¿no? Como esta seriedad y esto de estar más quieto, más tranquilo. Y fue como al revés. Yo quiero ser esa señora, quiero ser la baterista que se viste así y toca. Y bueno, surgió de ahí como una idea más divertida. Es muy bueno esto que traes, porque tu visión desde los 28 años que tenés, a un ya señor de que ya tiene dos hijos, casi abuelo, y hay una... Y yo desde mis 60 y monedas veo que hoy el tipo de 50 y 60 para mí está más lejos, está más cerca de ese clip. Claro. Porque el rock es parte de su cultura y hasta algunos, yo no sé, tengo una amiga cercana a los 60 que, por ejemplo, descubrió el trap y está fascinada. Y encima, digamos, tiene un oído privilegiado, ¿no? Porque es, digamos, gran estudiosa de piano. Tuvo la posibilidad de ser contratada por Santana en su momento. O sea, una chica muy formada y está fascinada con el trap. Y dice, bueno, esa era la esencia, ¿no? Es una cosa muy básica, ¿no? Quizás como la crítica de Charlie, dice, bueno, no, es ritmo, porque falta la melodía y la armonía. Pero digo, y yo creo que vos tenés, o sea, toda esa información, cuando aparece el jazz, aparece el río de la plata, ¿no? Creo que me lo apunté, hay un temita que es la lucha, que me parece que condensás todo. De mi disco anterior, sí, sí. Que es tu disco anterior, exacto. Sí, es una canción en 12x8, que es como más del género, más folclore, y como más, sí, que era una cosa ahí, que bueno, también todas las influencias y las fusiones en mis discos pasados eran con el piano y un poco de perju, digamos, pero tenía que manejarme todos los ritmos con el piano, que el piano no, es un instrumento muy rítmico, pero es más difícil la salva llevada que con una guitarra, ¿no? Que vos guitareas un poco y es como más fácil de acompañarse. Así que tuve que buscar como una fusión de, sí, de algunos géneros típicos y, bueno, y mis canciones, ¿no? Creo que hay de todo ahí. Y también, bueno, yo nací como en la época de la globalización, a full, nací en el 95, entonces todo el 2000, para mí, viste, yo tenía, había vinilos en mi casa, hubo VHS, los Cs. ¿Había mucha música en tu casa? Sí, un montón, un montón. Bueno, mis viejos tocan instrumentos, pero todo así como muy de hobby, pero hay un cuarto de música. Pero son melógómanos, digamos. Sí, re, 100%. Había un cuarto de música en mi casa, que tenía un piano, varias guitarras, bueno, instrumentos de percusión, yo jugaba ahí contra una chica. Entonces, bueno, soy como la única o la primera de la familia que se mandó a estudiar como profesionalmente y trabajo de música. Pero sí, creo que es algo que tenés que, no sé, ser una persona muy única, muy especial para que en tu casa no haya música y vos salgas músico, viste. Para mí es algo súper transmitible y me parece, admiro mucho al que me dice, no, en mi casa no, ni bola, como mi viejo, no le importa lo que yo hago. Y es como, ¿y cómo sos músico? Para mí es una cosa re que se transmite, justamente. Es buenísimo esto que traes, porque siempre uno quiere saber de dónde viene todo eso, ¿no? Sí. Y yo cuando te traía lo de tus canciones, lo de las distintas fusiones, que no son fusiones, porque la fusión es otra cosa. La fusión es otra cosa. Los aires que se van respirando en tus melodías. Las influencias, sí. Exacto. Bueno, te quería preguntar esto, ¿qué tiene de particularidad del músico uruguayo, el artista uruguayo, uruguaya, que meten dos notas y vos decís, esto viene de allá, esto viene de este video? A lo mejor no te pasa lo de vos como los aires. Yo no lo noto tanto. No entiendo. Lo noto mucho más, pero hablo de vos, no sé, hasta no te va a gustar y pasando por Fatoruzo, digamos, para hablar de tres generaciones. Sí, sí. Bueno, para mí somos una sociedad, no queda lindo lo que voy a decir, pero muy melancólica, muy triste, hay como eso, una cuestión ahí en tonalidades menores que nos mete a todos como un poco en la misma bolsa, que es como, bueno, venimos de un país chico, como hablábamos hoy, con poca gente, con poco mercado, el luchar mucho para salir adelante como artista. Que pasa con artistas que tienen 30, 40 años de trayectoria y vos decís, che, pero este músico tendría que ser mundial, ¿viste? Y bueno, pero sos de un país chico y no sucede. Y por ahí, eso, hay mucho talento, hay una cantidad de música hermosa para mí en Uruguay, pero bueno, creo que la melancolía es de las primeras cosas que hay un sentir que nos pertenece a todos, hagas el género que hagas, que me parece que es más una cuestión enérgica y no se cita en el musical. Después, las influencias, sí, es cierto que hay algo de Murga, de Candombe o de Folclone en todos lados, pero me parece que es más como el estado de ánimo que tenemos los uruguayos lo que no se une musicalmente. Qué bueno esto de hablar del estado de ánimo, porque yo creo que como lo detalla bien la ontología del lenguaje, la emoción y el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que pervive, la emoción es algo que se dispara en un momento. Yo escribí una canción porque estás, no sé, primero, pero primero empezó una emoción. Después, la emoción no, ahí cranea y crea. Crea o, no sé, da un giro a una situación, pero digamos, es la emoción el disparador. Sí, sí. Entonces, si vos tenés que hablar del estado de ánimo de tu música, de tu arte, ¿dónde lo situarías? Y bueno, mis primeros discos me relaciono mucho con esta melancolía y este desamor y esta tristeza. Y en este disco, bueno, cambié un poco el chip porque no se puede estar mucho ahondando en esos estados de ánimo. Puede ser un poco peligroso. Así que bueno, traté de como eso, traer de vuelta a mi adolescencia. Este disco parte de una ruptura amorosa que yo tuve en mi vida real. Y cada canción del disco, que son ocho, son diez en total porque hay dos bonus tracks, pero son ocho las canciones del disco, refiere como un poco a cada etapa del duelo de cuando uno se separa, ¿no? O de un vínculo amoroso o de, bueno, una relación que pensaste que iba a durar y te decepciona. Pero bueno, quise hacer como que varias de las canciones, como Pasa con Platos Sucios o Pasa con Número en Par, son canciones que tienen una música... No es muy buena la música de Platos Sucios. Pero es como decir, tiene algo de tango, algo de milonga, ¿no? Esa cosa en lo poético, digo, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sin duda. Pero me gustaba como la contraparte de hacer un rock fuerte sonando. El Número en Par todavía es como más notorio. Son acordes mayores y es una música mega como gozadora, ¿viste? Como feliz y la letra va por otro lado. Entonces, bueno, quise romper un poco ahí con esa cosa tan melanco y tan para adentro y tan oscura y hacer música un poco más alegre y representar como toda esa parte de la vida que también existe. Y me parece que el rock tiene todo. Igual también creo que empezó siendo un disco de rock y terminó en otro lado totalmente porque el disco me fue sorprendiendo y yo dejé que fuera lo que tenía que ser y terminó, bueno, con un trap y un reggaetón también ahí adentro. Pero bueno, eso, quise salir un poco de ese estado y ser permeable a también lo que está sucediendo en el mundo ahora con la música. Yo cuando estudiaba, sobre todo en la facultad, era muy de etiquetar y de juzgar un poco la música y esto está bueno y esto es una porquería. Y me sentía como una vieja malhumorada, ¿viste? Como todo lo de ahora es una porquería. Y dije, che, no es una porquería porque al mismo tiempo yo, si es que soy un pueblo chico de Tarariras, este... Ah, y te chiquen las de Montevideo. No, 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 soy de Tarariras, soy un pueblo súper chico, 5.000 personas, ahí cerca de Colonia del Sacramento. Había un baile, cuando yo tenía 14, 15, 16, y salía y bailaba reggaetón, cumbia, todos los fines de semana, desde los 14 a los 18 años. Y eso también es parte de mí y lo que sucede ahora musicalmente también es parte de mí y me quise correr como de ese lugar de juzgar y de decir que todo lo de ahora es una mierda porque no... porque te limita un montón. Y ahora, ¿qué te pasa emocionalmente con esa música que vos bailabas, que después juzgaste cuando te informaste y hoy que corrió más agua bajo el puente? Y bueno, y abrazo todo eso que soy, de alguna manera, que soy un montón de cosas y no soy solamente la pianista que quiere demostrar su talento y todo lo que estudió y lo bien que sabe cantar y lo lindo que escribe, sino como... Che, yo también soy esta cumbia villera que escuchaba cuando era adolescente y bueno, también al estar en tantos lugares, yo pasé de Tarariras a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires, después me volví a Montevideo, he tenido la suerte de viajar bastante, entonces soy una persona como eso, con muchas influencias muy diferentes y a mí me parecía antes que tenía que ser una sola cosa y ahora me parece que el mundo es un montón de cosas y que está bueno, como a esta señora que me contaste, que le pasa que por ahí le encanta el tango y ahora le encanta el trap y es libre con eso y está bueno, ¿viste? Para mí volcar eso en un disco me parece valioso. Claro, porque yo no... digo, no... ¿cómo nos podemos sacar encima de la atmósfera que respiramos, no? Tal cual. No se puede estar por fuera, o sí, quizás es más feliz, pero me parece que como artistas tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando en vez de pararnos desde el lugar a juzgar que todo lo que no nos gusta es una porquería, ¿no? Porque por algo también están sucediendo las cosas, no sé, el fenómeno de Milo Jota, por ejemplo, que es un guacho que era pobre de una villa y se puso con la compu a rapear en la casa y de repente ahora la está re pegando, son cosas que no sé si antes sucedían o si había tantas historias así y me parece que está bueno saber qué es lo que está sucediendo. Por supuesto también que hay música que no me gusta y que no banco nada, por supuesto que la hay, pero bueno, me parece que pararse en el lugar de observador es mucho más rico que pararse en el lugar a juzgar lo que hacen los demás. Además, digamos, el observador en definitiva lo que observa lo ve con las cuestiones adentro. También. O sea que... Nada, todo es subjetivo. Eso que está ahí afuera es tuyo en realidad. Sí, bueno, la guerra de Ucrania, pero digamos, ¿cómo la ves? Cómo la construís, cómo la relatás ya, ¿no? Como decía Nietzsche, no existen los hechos sino la interpretación de los hechos. Y yo creo que el artista, sobre todo el cantautor, el poeta, ¿no? Donde hay una relación más inmediata con el público por la proximidad de la palabra, el ritmo, me parece que trae claramente esto. No, como decía Rimbaud, ¿no? El desarrollo de los sentidos y yo me encuentro ahí con el lector o con el otro. Sí. O sea, digo, yo te escucho y digo, Bárbara no es una artista que está especulando a ver cómo se encuentra con el público. Se encuentra. Sí. O sea, esto que decías vos, tiro... tiro y bueno, y al final un montón de gente se identifica y al final lo que a vos te pasa adentro de tu casa, con tu historia, con tu expareja, resulta que resuenan un montón de gente y al disco le está yendo muy bien, tiene un montón de repercusiones y eso es mágico, la verdad. Es impresionante. Cuando al final no era que me pasaba solo a mí y no estoy tan ensimismada en mi mundo, sino que lo comparto y resulta que hay un montón de gente que también le pasa y que le gusta. Así que siempre compartir desde la música para mí es la vida, es lo que es. Además, creo, Bárbara, que una vez que esa historia, que después es una canción, no es una melodía, no es un puñado de versos, una vez que salió de vos, ya eres loco. Es 100%. O sea, tiene un montón de padres y padres adoptivos. Exacto, y no se completa hasta que lo escucha el otro tampoco. Usted armé un disco, termina de ser disco cuando vos lo sacás, el público es extremamente necesario y te hace descubrir otras cosas del disco, la gente viene y te comenta cosas y decís ¡Wow! Pero no lo había visto, como por este lado. Y me parece que está buenísimo, que es lo más lindo también de la música. Claro. Porque después está eso que yo como público interpreto. Yo no sé la historia y yo, por ejemplo, digo, bueno, esta mujer, qué jugada que es por los derechos de la mujer y por lo que le pasa a la mujer y, digamos, en un momento, por ejemplo, donde en este país estamos negando la palabra femicidio, ¿no? Sí. Lo cual me parece un horror. Ah, buenísimo. Se retrocedieron 20 años en un segundo. Sí, yo te diría que un poco más. Yo te diría que hoy estamos casi en el medio ego. Pero bueno. Sí. Bienvenida a esta locura también. Sí, claro. Yo creo que a veces hay que transitar algunos fuegos para darte cuenta... Para darte cuenta, ¿no? Sí. ...dónde estás caminando. Sí, ojalá en el medio no se llevara tanta gente, ¿no? Lamentablemente, sí. Y la gente pasara tanta hambre y tan mal. Pero sí es cierto que a veces no ves donde estás parado hasta que te ponen un loco de presidente. Decís, ah, bueno, capaz que no estamos tan mal. O capaz que eso. En cuanto avanzamos y en cuanto no. Sí, yo siempre ahí con mis ideas al firme. También es algo que en la composición yo creo que me sale solo porque es lo que milito en mi vida. Digamos, lo que creo, es lo que defiendo en todas las conversaciones que tengo. Y que a veces se proyecta en la música y a veces no. Tengo canciones como Lanza, que ahora hicimos una reversión para este disco, que habla explícitamente de feminismo. Se escribió en 2017, donde todo el tema del acoso callejero era como, existe o no existe el acoso callejero. Estábamos en esa discusión. Y me acuerdo que había mujeres incluso que decían a mí me encanta que me digan un piropo en la calle y había mujeres que estábamos atosigadas y hartas de esa situación. Pero bueno, eso, como... La lucha para mí, si vos la vivís en tu día a día, está en tu música. Y no podría hacerlo de manera forzosa, como decir, me voy a poner a hablar de feminismo, me voy a poner a hablar de la política actual. Me parece que son cosas que eso, que si las vivís, en tu música también se respira como esa energía. Y ahora, bueno, estando aquí en Buenos Aires, ¿qué expectativas tenés de Buenos Aires, de cruzar el río, estar acá? ¿Qué expectativas tenés con tu música, con tu arte? Y bueno, tocar este disco y hacer que se escuche este disco lo máximo posible, conectar con gente nueva también. Me parece que el público argentino es maravilloso. Como los públicos más lindos, lo han dicho un montón de artistas internacionales, como la manija y la pasión que se maneja acá, para un artista, es increíble. Es como te sentís siempre muy querido. Y bueno, eso, llegar a gente nueva y horizontes nuevos. Estamos en un mundo donde el like importa mucho y la cantidad de números y reproducciones. Y a mí lo que importa es llegar a la gente, la verdad. Realmente. Y bueno, compartir la música y escuchar también nuevas artes de personas nuevas y artistas nuevos. Y bueno, Buenos Aires tiene mucho de eso. Me encantaría volver a vivir acá en algún momento. Siento que se abren un montón de puertas. Viviste acá ¿cuánto tiempo, Bárbara? Bueno, viajé tres años y viví uno entero en 2017. Pero bueno, ahí de 2014 a 2017 en la facultad estuve como viajando bastante. Conocí mucho, tenía un montón de amigos acá también. Así que nada, seguir expandiéndome y tratar de no casarme con nada, digamos. Ni con mi país, ni con mi ciudad, ni con mis vínculos. Sino como, bueno, cuidar de todo eso pero también siempre estar buscando cosas nuevas que para un artista no puede ser fundamental. Yo te agradezco mucho este rato que le regalaste a Tras la Noche y además agradecerte también tu música porque uno nunca tiene la posibilidad de decirle al artista gracias, ¿no? Sí. Y creo que... El artista también creo que lo debe de estar, ese abrazo. Claro, claro. Pero gracias es un abrazo, ¿no? Es un mismo. Te quiero dar ese abrazo. Gracias y por este ratazo que fue hermoso. Bueno, muchas gracias a vos. Re linda entrevista y es re valioso también tener gente que te entreviste y le guste de verdad y haya escuchado la música. Así que muchas gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias.